La presencia que generó un ruido, te digo, cuando vino se le junta a la gente. Ni que hubiese salido campeón del mundo, Claudio Chiquitapia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. La verdad que contento de poder acompañar en este evento solidario, poder estar presente y poder ayudar. ¿Qué te parece, digo, esta reunión con un arco político amplio, con muchos dirigentes? ¿Qué es lo que se sabe, no, que el fútbol tiene su vínculo con la política también? Sí, sin duda que sí. De una manera diferente, pero en el fútbol todos los dirigentes hacen política, política dirigencial, que es la que nosotros hacemos, y sabemos que muchas veces van de la mano con la dirigencia política o con la política que se hace a nivel nacional. Pero bueno, nosotros tratamos de dedicarnos al fútbol, que es lo que realmente nos motiva y por lo cual fuimos elegidos. La pregunta que se hace el pueblo, Escalón y Messi siguen en cancha, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios. Sí, sí, bien. Y contentos de poder seguir desarrollando este proyecto. Que siga nuestro técnico, que fue alguien muy importante para lograr la Copa del Mundo. Los chicos también están contentos de tener al técnico que les dio la oportunidad en este proyecto nuevo, porque esta es una selección nueva que lleva apenas tres años, porque fue después del Mundial de Rusia, que se empezó a armar con la conducción de él, con un cuerpo técnico muy representativo, con muchas figuras que lo acompañan a él, que han pasado por nuestra selección, que creo que es un mérito muy grande el que él tuvo para saber elegir. Y un poco también el proyecto que todos decimos, ¿no? Que tenemos. Creo que la Asociación del Fútbol Argentino debe ser la única federación a nivel mundial que tiene tantos técnicos que han sido jugadores y que han defendido. Desde las juveniles hasta las mayores, todos han jugado en nuestra selección. ¿Qué paralelismo se puede hacer con la política también? Porque de alguna manera la selección es bueno que tenga un proyecto a largo plazo, ¿no? Sí, nosotros entendíamos que era lo que necesitaba la selección argentina y creo que hoy lo estamos disfrutando. Hoy, recién como te decía, con tres años de haber iniciado este proyecto, tenés una selección por la edad de los jugadores y promedio para 8 o 10 años más. Más los chicos que se van sumando en esta convocatoria, que creo que va a ser importante que por lo menos empiecen ya a compartir con la mayor lo que es, ¿no? Bien, hoy tenés un rol esterar, la última. Hay una sorpresa, ¿no? No me digas de quién, pero confirmame si hay una sorpresa de una figura muy importante de la selección hoy. En la vida siempre hay sorpresas. Y más cuando son de las figuras importantes. Sí, si hay una sorpresa para poder, como te decía, acompañar este evento. Seguí trayendo de las lindas, Claudio.